Yo creo que todos se están diciendo 27 de octubre, ¿cuándo será 27? Yo quiero que el concierto sea ya, pero es que es el viernes, se acercó y vamos a pasar demasiado bueno. Bienvenidos a tu punto de encuentro. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por esta otra oportunidad que tenemos ya. Más que todo agradecerles por el espacio porque ya el evento, gracias a Dios, está prácticamente vendido. Ya lo que queda es muy, 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 muy poquito. Ya el evento está listo, entonces a ustedes mil gracias. Ya las boletas se vendieron, o sea que si hay muy, muy poquito, ¿qué? ¿Tres boletas? No, esta mañana cuando pedí el reporte, habían 30 boletas, o sea que ya... Ah, no, no, no. Bueno, pero los que sabías tienen tiempo, como buenos paisa dejamos todos para lo último, entonces esas 30 boleticas al que le toque va, es mejor dicho, de buenas. Sí, sí, o sea, si no aprovechan este momento, le digo la verdad que quedan ya por fuera porque ni le vamos a hacer sobrecupo, no vamos a sacar más boletas porque lo que queremos brindarle a la gente es un buen espectáculo y una buena comodidad. ¿Cuánto espacio tiene la discoteca para las personas, para el concierto? Para el concierto, o sea, la discoteca tiene un espacio de mil seiscientas personas, pero para que queden, o sea, cómodos y no queden apretados, apretados, vamos a dejar solo mil trescientas. Ese fue el aforo. Quedan solamente 30 boletas, o sea, es que ya... Ya, tenemos que llamar ahorita que apenas salgamos a conseguirlas, ¿en dónde, en la etiquetera? Sí, claro, en la etiquetera. ¿Solamente? 3, 6, 2, 5, 7, 5, 7 o en el celular del señor, de la rumba salsera. 3, 1, 6, 19, 76, 13, por ahí por el WhatsApp nos pueden escribir, simplemente se identifica, hola, mi nombre es Tal, necesito tantas boletas para mañana en los horarios de tal vez horas y ya yo veo disponibilidad y les mando la persona. Se las hacen llegar. Necesito las 30 boletas. Ah, no falta, ¿por qué no? Se acabaron las boletas, ya las vendimos. Ahora, ahora me llamó un señor. Ya lo informa. Ahora me llamó un señor. Dijo, sé que usted sin boletas también acá las vendimos. Ahora me llamó un señor y me dice, buenas, yo, buenas, caballero, para preguntarle por las boletas. Y yo, sí, claro, ¿cuántas necesitas? Me dice, ¿qué disponibilidad tiene? Y yo, hermano, yo en este momento en mis manos tengo cinco. Ah, ¿no tiene más? Y yo, no. ¿Cuántas necesitas? Y me dice, dos. O sea, explíqueme eso, pues. Ay, no. Ya acabamos, ya que acabamos. Yo pensé que ni estaba aquí. Yo ya iba a llamar a Rigoberto a ver cuántas tenías, vos, no, dos, necesito dos, ya. Ay, no. La rumba salcera el viernes va a estar entonces de ataque. Sí. Tenemos show previo, el durante, pues que es el plato fuerte, los dos artistas. Pero el previo va a estar muy sabroso, el previo va a estar muy bueno. Vamos a adelantar un poquito, Rigoberto. Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto. El previo, claro, es al calentamiento. No voy a dar nombres, ni tampoco quiero que hagamos de esto como el show central, porque el show central son los artistas. Resulta que hay una discoteca en Medellín que digamos que es la de moda en cuanto a salsa se refiere. Ya más adelante y allá verán cuál es la discoteca, pero los que somos de la escena saben que hay una que es la que marca como la parada. Y hay otra que es la discoteca más importante en Medellín en cuanto a rumba afro se refiere. Yo no sé si conocen el ambiente de la rumba afro en Medellín. Eso es una cosa impresionante. De lo mejor, que han invitado, que han invitado, discoteca de ni lado. Discoteca de ni lado. No, nunca. Están invitados. Minton, acá le tengo dos clientes. Es una rumba completamente diferente, es un concepto completamente diferente que como lo hacemos llamar la rumba afro. Entonces, va a haber un mano a mano entre los mejores DJs de la ciudad con el mejor DJ de la discoteca afro de Medellín más importante. Entonces, para el previo, para las personas que van a estar en la discoteca, van a sentir un ambiente completamente diferente. Todo relacionado a la salsa. No es que como es afro, entonces vamos a escuchar otro tipo de música. No, todo en cuanto a la salsa. Pero desde el concepto afro, con o versus, la rumba paisa, como llaman. La salsa, entonces, digámoslo así, la salsa afro, que es la diferencia, es la del timbal pesada. Al contrario, es un poquito más urbana. Es un poquito más movida, es un poquito más tirando al choque, se puede decir, pero sin llegar a hacer choque, porque es diferente. Entonces, es un poquito más urbana, tiene un aire más fresco. Y ellos, ellos, o sea, digo ellos no despectivamente, porque ellos tienen una forma de sollarse la fiesta completamente distinta. Que a uno, pues a mí personalmente me encanta. Yo no sé vos qué decir, Rico. No, no, yo soy feliz yendo a Jenny Lau. Esa rumba allá es algo totalmente diferente. Y es una rumba que siempre está arriba, ellos siempre están arriba, siempre están en su cuento. Llegan y espero a bailar, a pasar deliciosos. Usted los ve siempre alegres y esa energía de allá se transmite bien y uno quisiera estar ahí brincando parejo con ellos. Y a diferencia del DJ paisa de salsa, el DJ afro, de la fiesta afro, interactúa mucho con su público. Entonces, es una rumba muy diferente y queremos mostrar los dos aspectos y yo creo que lo vamos a lograr. Y a qué horas más o menos es la apertura del evento como tal. Las puertas las vamos a abrir a las 7 de la noche, el ingreso al público. Y la rumba desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana.